Dando inicio a la temporada de fútbol para este año, se juega el primer encuentro para la categoría sub-20 en la liga risaraldense de fútbol, enfrentándose así en la primera fecha a Cuparma y llevándose la victoria 4 goles a 1. Junto a este encuentro en el fin de semana, se dio inicio también las fechas de liga a cada una de las categorías. Liga en la cual el club participa con 7 equipos en las diferentes edades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este sábado 6 de marzo tuvo lugar el partido amistoso entre la sub-20 élite de Sócrates Valencia Fútbol Club y la sub-23 del Deportivo Pereira. Encuentro que tras un intenso partido termina empatado en el último minuto 3 goles a 3, donde una vez más se busca ajustar y pulir todo lo necesario para llegar a torneos nacionales en la mejor forma. Y hablando de los torneos nacionales, ya tenemos una fecha para el debut de Sócrates Valencia FC en el Torneo Nacional Sub-17A, donde iniciaremos como locales ante el equipo estudiantil de Medellín. Tendrá lugar este encuentro en la sede deportiva Sócrates Valencia FC donde alentaremos a nuestro equipo en este nuevo reto que apenas comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!